Un ex policía fue asesinado hoy en la ciudad de Tocoa y correspondía al nombre de Isis Amilcar Puerto Mercado de 40 años de edad originario de este municipio de Tocoa, Colón. Puerto Mercado había prestado servicio policial por más de 15 años y ya estaba retirado desde hace cuatro. Según la policía habría sido atacado por una persona mientras comía su almuerzo fuera de su negocio ubicado en la colonia Lempira en la salida hacia la ciudad de Zabá. El hecho ocurrió a las 12.20 minutos y exactamente a un kilómetro donde está instalado un retén militar del comando de la Fuerza Tarea Conjunta Satrush. Para Canal 50 informó Wenceslao Canales.